Mañana será un bello día para disfrutar Como seremos las razones por qué viniste aquí 6 de agosto del 2016 Llegaste para cambiarlo todo mi querido rey Con esos ojos grandes, con tu cabello rizo Y esa sonrisa hermosa con la que mi Dios te hizo Quizás no estabas en mis planes para ese entonces Pero naciste y trajiste oro por bronce En tu mirada un arco iris se dibuja Quiero mantenerte a salvo dentro de tu burbuja Con esa voz ronquita que tanto me gusta Diciéndome papito ven cuando algo te asusta Claro que estaré pa' ti en esta y en la otra Igual que tu abuelito y yo cuando el amor nos brota Bendición palpable, tu amor incalculable Eres la razón por la que soy más responsable Por el que me levanto temprano durmiendo tarde Por ti es que he vuelto a orar pidiendo que ángeles te guarden Mi amor, te canto esta canción Mi amor, para que pueda soñar Mi amor, te canto esta canción Mi amor, para que pueda soñar Ya casi cuatro años dándome alegrías Eres esa fortaleza en mis noches frías Eres más de lo que merecía Eres la promesa más bonita que se cumple hoy en día Eres la canción que te debía Eres esa letra que nunca escribí porque no me salía Sentía que no podía y que me perdía Pero esta tarde pude porque aquí tengo a mi cría Gracias a tu madre nueve meses en su vientre Y que a pesar de todo se mantuvo valiente Quiero ser tu padre, tu amigo, tu confidente Tu neto, tu maestro, tu ejemplo pero pa' siempre La luz que te ayude a cruzar el puente Tomados de la mano siempre corazón valiente Gracias hijo mío por ti soy lo que soy Y mañana tú serás lo que sembremos hasta hoy Mi amor, te canto esta canción Mi amor, para que pueda soñar Mi amor, te canto esta canción Mi amor, para que pueda soñar Mi amor, mucho amor Mi amor, papito loquito Yo también llamo Mi amor, papito loquito Mi amor, juan Loquito Mi amor, algo amor Mi amor, bonito loquito Música Limp Armed dor